La República Bolivariana de Venezuela condena enérgicamente la agresión israelí contra la población civil en los territorios palestinos ocupados. Se trata de una operación de expulsión en masa de todo un pueblo para anexar su territorio a la potencia colonial. Es un nuevo ciclo de terror expansionista de los tantos que ha sufrido el pueblo palestino en 75 años de ocupación. En las últimas ocho semanas hemos visto una escalada en los crímenes perpetrados por el régimen israelí contra el pueblo palestino. Son casi 15.000 inocentes civiles asesinados por las fuerzas de ocupación en la Franja de Gaza, principalmente mujeres y niños, en una operación de limpieza étnica de la que no se ha salvado el propio personal de las Naciones Unidas, que también ha sido masacrado. Es repudiable ver cómo, a pesar de la crueldad de los hechos que golpean los ojos del mundo, el gobierno de los Estados Unidos de América y algunos de sus satélites pretenden justificar lo injustificable, que la potencia ocupante perpetra un genocidio contra el pueblo palestino, tal como se define en la Convención de Prevención y Sanción del Genocidio y en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Nos preguntamos, ¿dónde están aquellos que en otros casos corren a aplicar la responsabilidad de proteger, pero ahora ignoran los derechos humanos de los palestinos sometidos a la ocupación de Israel? ¿Dónde están los activistas del Código de Conducta del Consejo de Seguridad contra el Genocidio? ¿O los defensores de la reducción del derecho al veto en el Consejo de Seguridad ante la Comisión de Atrocidades Masivas? Su silencio los hace cómplices de estos crímenes. Hoy debemos avanzar con sentido de urgencia en al menos tres áreas críticas. Primero, se debe poner fin a los ciclos de impunidad. Israel debe rendir cuentas ante la justicia internacional por los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos durante años, así como por el genocidio hoy en curso. La impunidad internacional que le proporciona el gobierno de uno de sus principales socios, que es miembro permanente del Consejo de Seguridad, alienta los crímenes que comete Israel. Segundo, mientras la potencia ocupante continúe con sus políticas de disparar a matar, de bombardeos contra escuelas, contra hospitales, contra hogares, contra centros de refugiados o almacenes de alimentos, así como la violencia sistémica por parte de los colonos israelíes contra la población civil inocente, debemos aplicar las medidas previstas en el derecho internacional humanitario que garanticen la protección internacional del pueblo palestino. Y tercero, se debe poner fin a la ilegal política de asentamientos, de desalojos y demolición de hogares, a la expropiación de tierras palestinas, a las detenciones arbitrarias de palestinos civiles inocentes y a la persecución contra las organizaciones de la sociedad civil palestina. Se debe repudiar a aquellos que llaman al uso de armas de destrucción masiva contra el pueblo palestino y a quienes alientan a grupos fanáticos para la comisión de crímenes de odio o el asalto de sitios religiosos.